En su última semana... ¡Ya díganme, por favor, qué pasó con mi papá! ¿Qué creen? ¿Que el papá de Las Villas, señor? Se fue del país otra vez. Les tocó soltar la sopa. Tuvimos una discusión con él y no ha aparecido, ni ha llamado, ni ha contestado el celular. Y el muerto lo cargará... Ayúdenos a encontrar a mi papá, por favor, don Manuel. Silvana Sin Lana. Última semana. Esta noche, a las 8 p.m. 7 Centro. Por Telemundo. ¡Gracias!